Ok, vamos a ver cómo nos va, cómo nos va Resident Evil 100 Vuelvo a entrar Pero esto ya lo vimos fue en el video, simplemente hay que evitar la explosión Como vimos la otra vez No, 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 no Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela y ponerla en la tarta Vete a la mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay niños en el edificio ¿En algún sitio? ¿Creo? Ya no estoy seguro Hola, sí Bueno, vamos a ver O sea, el chiste no va a sacar esto Porque si saco esto Se me cae como un quibri cuando ponga la vela explota A ver Creo que no he visto casi nada Casi nada de lo anterior No, 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 no He 어 6 No sé, aunque sea el siguiente de la niña me había olvidado, ya lo colomí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Date prisa y dame los ingredientes. Toma. Hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido. Mi padre y Lucas no están lejos. Ya viene. Papá está cerca. Bien. Basta para dos. Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera. Iremos por el pantano. Pero no llegaremos lejos sin el suero. ¡Eh! Uno es mío. hay una barca�eta. Pero sólo Usa- me suena resembles un maldito. Convivir mi nueva hija. ¿Y ahora? ¿Traicionas mi propia sangre? Ya está bien, Charles. ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Pobre tío! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Suscríbete! 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 No vale una mierda. No vale una mierda. No tengas miedo. No vale una mierda. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!